Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que tengan un día bendecido y gracias por permitirme llegar otra vez a través de su pantalla de teléfono o de televisión hasta la comodidad de su hogar. En este día vamos a preparar pescado frito, ¿verdad? Y a mi hija que no le gusta batallar con las espinas, a ella le voy a preparar un filete de pescado, de pescado de tilapia, ¿verdad? Y esperando que les guste el video y gracias por todo, por estar siempre conmigo, apoyándome. Como siempre digo, sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno amigos, y aquí tenemos el pescadito. Este pescadito es una mojarra, nada más que a mí me gusta quitarle como las espinas así de las orillas, las aletas pues, las aletas. Y este es un filete de pescado de tilapia. Este le voy a hacer a mi hija porque a ella no le gusta así de esta forma. A ella no le gusta estar batallando con las espinas. Por eso esto es para ella. Y lo vamos a sazonar con el sazonador completo. Este es un poquito de adobo y con un poquito de pimienta, ¿verdad? Ya tengo la cacerola lista. Ya tenemos aquí el aceite precalentándose y allá es un, les diré amigo, un tip que yo utilizo para cuando voy a hacer marisco. Porque ustedes saben, ¿verdad? Que el marisco pues desprende mucho olor. El olor es muy fuerte. Y allá, aquel, tengo este, tengo hirviendo agua, le eché un poquito de, del pinesol con olor al limón. ¿Verdad? Y eso está, eh, se está, eh, está llegando todo a la casa. Se está regando pues por toda la casa. Y en la casa huele a limón. Y no va a oler a pescado. A veces sé poner, este, canela, ¿verdad? Canela en agua. También a veces sé poner, este, vinagre. Vinagre de manzana en un poco de agua. Y eso también, ustedes saben que el, el, el vinagre neutraliza los malos olores. Igual que esto, ¿verdad? Ese es un tip para que ustedes lo hagan, amigos, eh, cuando ustedes van a hacer marisco. Vamos a sazonar el pescado. Este, lo vamos a, ya tengo mis manos bien lavaditas, amigos, ¿ok? Este, no vayan a pensar que tengo las manos sucias. No, para nada. Vamos a echarle la pimienta, el adobo. Vamos a echarle acá también en la parte de adentro, ¿verdad? Para que agarre saborcito también. Un poquito de sazonador completo para que quede más, este, delicioso. Y lo mismo vamos a hacer con el filete de pescado. El mismo procedimiento que hicimos acá, lo vamos a hacer acá, ¿verdad? Bueno, amigos, eh, ya tenemos listo acá el aceitillo. A mí me gusta agregarle, eh, cebolla y ajo, eh, cuando voy a hacer marisco, ¿verdad? En este caso, pues, eh, pescado. Y vamos a colocarlo de esta manera. Ah, le agregué, eh, lo vamos a hacer. Acá adentro le puse, este, unas ramitas de cilantro, o sea, de perejil, cebolla, eh, y apio, ¿verdad? Para que agarre gusto también por el lado de adentro, ¿verdad? Voy a colocar, este, el otro filete. Ya está previamente sazonado, ¿verdad? Con lo mismo que sazoné el, el pescado. Vamos a dejarle acá esto para que suelte su sabor y quede más deliciosa, ¿verdad? Ahorita vamos a dejar que se cocine y en un momento volvemos. Bueno, amigos, y así nos quedó el filete, el perdón, el, la mojarra y este es el filete de tilapia, ¿verdad? Y gracias por acompañarme en un video más, en una receta más y gracias por todo, ¿verdad? por estar viendo mis videos, por sus saludos, por sus buenas vibras y espero les guste. Si les gusta el video, les, un like, ¿verdad? Manito arriba, dedito arriba y que se suscriban, ¿verdad? Si no lo han hecho, háganlo. Eh, por favor, están apoyándome de esa forma y presionen la campanita, ¿verdad? Para que les llegue las notificaciones de cuando yo suba otro video. Bueno, eh, agradeciéndoles por todo, por todas sus bendiciones y espero les guste. Ah, y sin nada más que agregar, hasta la próxima.